Y la caída del Producto Interno Bruto y las consecuencias de la pandemia ponen en vino la economía del país. Conozca a continuación los detalles. La pandemia por el coronavirus tiene un gran impacto en la economía, no sólo en Bolivia, sino a nivel mundial. En el caso del país, no estamos creciendo económicamente, sino todo lo contrario. Existe un decrecimiento que al momento es de 6.2%, cifras negativas, que se traducirán en días difíciles para el país. Hemos tenido una caída de ingresos que sólo en el primer semestre supera los 20.000 millones de bolivianos. Vamos a tener un déficit que inicialmente estaba previsto para este año en 21.000 millones de bolivianos y va a subir a 32.000 millones de bolivianos. El déficit fiscal se produce cuando los gastos del Estado son mayores a sus ingresos. Este problema se arrastra en el país desde el 2014, según las autoridades. El pasado año, el déficit fiscal llegó a un porcentaje de 7.2%. Sin embargo, las estimaciones para este 2020 no son halagadoras. Establecen que subirá a un 12% como consecuencia de la pandemia. Quiere decir que el PIB, el Producto Interno Bruto, toda la riqueza generada en un año se va a contraer en ese valor. Estamos hablando de un PIB de 45.000 o 49.000 millones de dólares. Eso significa que el empleo, por ejemplo, el desempleo está muy alto, alrededor del 12%, pero la inflación está baja. La inflación causa una subida de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero. Por los datos del gobierno, la inflación al momento es de solo 1.7%. Esto se explica porque a consecuencia de la pandemia existe una baja en los precios o se mantienen. Justamente porque como no hay dinero, no hay demanda, no hay consumo, no hay reactivación, las empresas pues están bajando sus precios porque no están pudiendo vender sus bienes y servicios. Surge la pregunta, ¿cuáles son los sectores más golpeados? Es entonces que los constructores levantan la mano y recuerdan que el Estado, empresas descentralizadas y gobiernos subnacionales les deben al menos 200.000 millones de bolivianos. Ahora estamos trabajando únicamente con las reuniones de las entidades contratantes del gobierno central. Es imprescindible, imprescindible que se trabaje con las entidades contratantes descentralizadas, gobernaciones, municipios. La situación se complica más cuando los municipios, alcaldías y gobernaciones reciben menos recursos por coparticipación y también por impuestos, todo debido a la pandemia. Un ejemplo claro es la gobernación paseña que protesta por una reducción por coparticipación de 64 millones de bolivianos, además de una deuda anterior. El gobierno central le debe a la gobernación de la Paz 100 millones de bolivianos por fondo de compensación desde 2016 y no paga. El gobierno anterior no pagaba, este gobierno no quiere pagar. En criterio del economista Gonzalo Chávez, el próximo gobierno deberá encarar el desafío de mejorar el gasto y la calidad de inversión. Ve la necesidad de realizar un pacto económico, social y de distribución de recursos. Como evitamos, no es cierto, que el excesivo gasto sea ineficiente, como mejoramos la calidad del gasto, la inversión de calidad, son desafíos sumamente complejos. Entre tanto, la fecha de elecciones generales se avecina y el conflicto económico inevitablemente será una asignatura pendiente para el próximo gobierno. El sector industrial y los empresarios de la Paz expresaron su preocupación por los datos económicos revelados por el gobierno y el Banco Central de Bolivia. Esto afecta directamente a la demanda de nuestros productos en el mercado. Eso implica que hay menos dinero en la economía, menos dinero en los bolsillos de los consumidores. Y hay muchos ejemplos creativos, por ejemplo, el de Colombia, de tener días sin IVA que podrían reactivar la economía. El poder destinar parte de los ingresos de los salarios también a productos y servicios nacionales. En términos monetarios, estamos hablando de que vamos a tener mil millones de dólares menos de ingresos como departamento. La Federación de Empresarios Privados de la Paz plantea hacer un pacto para el desarrollo departamental y para el desarrollo nacional en el corto plazo y en el mediano plazo. Y luego del informe del ministro de Economía sobre el déficit que llegaría a 30 mil millones de bolivianos, el presidente de Diputados considera que el país está a punto de estirar la mano para conseguir recursos. Están preocupados todos los bolivianos porque parece que todo ese déficit está en los bolsillos particulares. El gobierno del MAS ha dejado una economía totalmente estable, una economía digna de imitar por otros países. Y ahora nos informamos a través de los medios mismos este tipo de información que preocupa, ¿no? Que ya estemos prácticamente a punto de estirar la mano para poder pedir aguinaldos, sueldos, para el sector público. Eso está mal. Nosotros creemos que tiene que reconducirse y es por eso que hemos insistido siempre en que de una vez por todas se lleven las elecciones. Gracias a Dios ya estamos a 30 días. El gobierno que ingrese tiene que dar estabilidad económica, política, social al pueblo boliviano.